Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy el poderoso Mucho ando de trabajar, allá por Doral y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Doral, también Agua Prieta Esa cárcel de Doral, hace algunos años, fui tu prisionero Pero no podía aguantarme, tuve que enfocarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que toque la banda para estar alegre Andando allá me despido del rancho querido que me vio nacer Y hazme la ansión de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver ¡Verdad! 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 ¡Verdad!